Adentro Cuando encillo mi caballo donde quiera voy Como por boquearse al viento santiagueño soy Cuando el campo reverdece donde quiera voy Tengo un corazón amante santiagueño soy Aunque me ataje en el paso donde quiera voy No me achico en los malambos santiagueño soy Entre el dulce y el salado donde quiera voy Cachi, cachi, misqui, misqui, santiagueño soy Adentro mi alma Madurando larga ropa donde quiera voy Como el canto del coyullo santiagueño soy Galopando chacareras donde quiera voy Reglurando mi guitarra santiagueño soy No te aflija vida mía donde quiera voy Como de la salamanca santiagueño soy Entre el dulce y el salado donde quiera voy Cachi, cachi, misqui, misqui, santiagueño soy